Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todos. Vamos a esperar un minutito más para las personas que se van conectando. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes, damas y caballeros. Buenas tardes, licenciado. Espero hayan tenido una bonita mañana, ¿verdad? Y pues bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Excel Intermedio que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a verificar acá. Estamos ahorita 17 personas. Por ahí me confirmó un participante que no iba a poder ingresar a la hora, pero esperemos que se pueda incorporar en el transcurso de la hora. Sí. 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 Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Espero me confirmen si ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí, sí se ve. Sí, sí se puede ver. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Buenas tardes, Bessi. Gracias también por informarnos, ¿verdad? De que se logra visualizar la pantalla de nuestro PowerPoint. Vamos a continuar entonces el día de hoy, ¿verdad? Con la sesión número 3. Recuérdense que estamos a una sesión de finalizar lo que es la semana, ¿verdad? Y se va acercando el momento de realizar lo que es el laboratorio número 4. No sé quiénes ya hicieron el 1 y el 2. ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ok, Yesenia, solo el 1, dice. Bien. Los demás. Ivonne dice que ha hecho solo el de ayer, entonces le falta uno todavía. Le damos 2, 4, 6, 7. Ok. Muy bien, recuerden que tienen que realizar, ¿verdad? Las diferentes actividades, ¿verdad? Porque son importantes para que podamos nosotros al final evaluarles y poderles hacer de su entrega, perdón, de su diploma. Acuérdense que ustedes tienen que cumplir el 80% de la participación en la plataforma y, ¿verdad? O el 100%. Ya pueden bajar la mano. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Muy bien, antes de comenzar, veamos, acá hay una pregunta. Ok, Salvador, gracias. Ya está el día, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien, Gabriela, qué bueno que ya hoy ya se le han solventado sus problemas y, pues, pueden continuar sin ningún problema en el desarrollo de lo que es los temas dentro de la plataforma. Muy bien. La sesión 3, ¿verdad? Es como una continuación, siempre hablando de las funciones, en este caso, combinadas. Ayer vimos la función cianidada y hoy, pues, vamos a ver una, dos funciones nuevas y, este, de esas dos funciones, ustedes ya conocen esa variante, ¿sí? Y, el objetivo de la lección de hoy es que conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Entonces, vamos a ver dos nuevas funciones condicionales en donde ustedes solamente tienen que recordarse, ahí en Excel básico, ¿verdad? Cuando usaban una función llamada suma y cuando usaban una función llamada contar. No sé si estoy haciendo remembranzas, ¿verdad? Con respecto a esos dos, esas dos funciones que vieron en Excel básico, ¿sí? Entonces, estas son las dos funciones que vamos a trabajar el día de hoy. La función sumar punto sí, ¿sí? Esta es una de las dos funciones que vamos a ver el día de ahora y en las cuales debemos de poner muy en práctica, ¿verdad? Para el desarrollo de las diferentes actividades que nosotros querramos. Dice acá que la función sumar punto sí se utiliza o se usa para sumar los valores de un intérvalo de celdas o de un rango que cumplan los criterios que se hayan especificado. O sea, que hay una condición. Y ahí pone un ejemplo. Supongamos que en una columna que contiene números solo quiero sumar los valores mayores que 5. Entonces, debo de usar la función sumar punto sí. Entonces, si yo tengo la columna B2, B25. Si ustedes se fijan acá, inicio con el signo igual. Pongo sumar punto sí. Abro paréntesis y abro y escribo el rango. El rango es desde B2, dos puntos. Esto es hasta. El dos puntos significa hasta. La columna B25. ¿Sí? Entonces es de la columna de la celda B2 hasta la celda B25. ¿Y qué debe de cumplirse acá? Para que se sumen los valores. Se van a sumar solo aquellos que sean mayor, mayores que 5. 5.1, 5.2, 7, 9, 20, 50, 100. El 5 no se ve incluido. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué yo afirmo? ¿Por qué estoy afirmando? Con certeza. De que no se está. Que no se está ocupando desde el 5. A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Que sea mayor o igual a 5. Correcto. ¿Verdad? Gracias, Rosa. Muy bien. Porque solo serán los mayores, dice. Correcto. O sea, los que cumplan con ser mayores que 5. O sea, que el 5 no se incluye. ¿Estamos? Esta es la primera función. Ustedes han escuchado y ocuparon la función sumar. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Ya han usado la función sumar? Sí. Sí. Bien. Pero ahora, si a sumar le ponemos un punto y le agregamos el sí. Ya no solo me va a sumar el rango de valores. Sino que me va a sumar el rango de valores que sea compatible o que sea verdadero con la prueba lógica. Con la condición que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Veamos el ejemplo que está aquí abajo. Dice igual sumar punto sí. Y hay un rango de celdas. Desde B6 hasta B40. Y que dice ahí sumar todos aquellos que sean iguales a lunes. ¿Sí? Y por acá hay otro rango que me podría especificar en dónde se van a colocar todas esas sumas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Permítame un momento. Permítame un momento. Ok. Ya la compañero, compañera, perdón. El compañero que había dicho que se iba a incorporar más tarde ya está. Ya se reincorporó. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver por acá el ejemplo. ¿Verdad? No sé si se ha comprendido de lo que me carga el archivo. Permítame. Permítame un momento que ya está. El archivo no me está queriendo cargar. Me dice default 2. Bueno. Si no, no voy a tener que... Voy a dar otro ejemplo. Voy a compartirles mi Excel. ¿Me confirma si se verifica, si se ve? Sí. Bien. Vamos a... Vamos a... ¿Verdad? Pero no me cargó el otro archivo. ¿Verdad? Para podérselos mostrar. ¿Verdad? En base a... A ese ejemplo que yo les tenía. No sé. No sé si... Porque el video no va a acertar. Muy bien. Vamos entonces. Me voy a colocar acá que se me vieron. Manzanas. Y no me voy a hacer más. Eh... Leche. Manzanas. Eh... pubs. Cocino. Y... Gracias. Muy bien, vamos a, tenemos nosotros por acá, ¿Verdad? Esta pequeña tabla. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Yo necesito en este caso obtener, por ejemplo, la venta total de manzanas. ¿Sí? En este caso, vamos a usar siempre la función que se nos ha pedido que trabajemos ahora. Entonces, vamos a colocar acá. Igual. Sumar punto sí. Abrimos paréntesis. Sí. Vamos a poner primero el rango. El rango va a ser lo que queremos evaluar. ¿Sí? Estamos. Aquí hay tres criterios, tres argumentos. El rango, el criterio y el rango de suma. Entonces, le estoy diciendo acá de que se va a sumar algo correspondiente a esto, pero que cumpla con lo siguiente. Vamos a poner aquí punto y coma. Entre comillas, manzanas. ¿Sí? Cerramos comillas. Y ahora decimos el rango de suma. Muy bien. Veamos acá la fórmula. Analicémosla, por favor. Esa es la fórmula que he ocupado acá para obtener el total de ventas de manzanas en la semana. ¿Sí? Repito. Vamos a iniciar. Recuérdense siempre con el signo igual. Entonces, iniciamos colocando sumar punto sí, que es la función que me va a permitir sumar, ¿Verdad? Ciertos valores si cumplen en un rango con una condición. Nótese acá que es diferente a la función sí que veíamos anteriormente. Porque acá no estamos recogiendo, evaluando un rango y sumando otro rango. ¿Sí? No sé si se ha entendido hasta el momento esta parte. Sí, licenciado. Ok. Es importante. Fíjense bien. Es importante. Sí, pero yo quería aplicar esa fórmula. Pero, por ejemplo, si son cuatro semanas juntas. Y quiero ver, por ejemplo, las sumas. Las manzanas de los lunes. Ah, muy bien. Ok. Aquí el compañero nos pone otro ejemplo. Voy a hacer acá. Si digamos que acá tenemos la semana uno, la semana dos, la semana tres. Es, ¿Verdad? Y él quiere ver la venta de las manzanas de los días lunes. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo podríamos obtener eso? ¿Alguna idea? Poniéndoles una condición por semana. Podría ser una condición por semana, muy bien, sumándola, ¿Verdad? ¿Sí? O sea, yo aquí tengo la de la semana uno, miren. ¿Sí? Yo tengo aquí la de la semana uno. Pero él solo quiere la de los lunes. Pero en este caso, solamente decirle a la compañera Yesenia. Que tendríamos que evaluar acá. Porque aquí en las cuatro semanas, según esta tabla. Los lunes siempre se ha vendido manzana. Vean. El lunes, el lunes y el lunes. Pero qué tal si no, si un lunes no se venden manzanas, por ejemplo. Entonces, ahí hay otro criterio que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ya que me pusieron esta tarea, ¿Cómo la resolveríamos? Veamos. Es una consulta. ¿Ah? Una consulta. Y usted haya puesto suma de cuatro al diez, me parece. ¿Verdad? Del C4 al C10. C4. Ajá, C4 al C10. Y una consulta. No se puede poner de C4 a la que seamos. De. Le van todas las manzanas. Yo lo tengo como D, por eso me estoy confundiendo. Yo lo tengo como D, D4, D6 y D9, donde solo aparecen las manzanas. Lo he hecho yo de esa manera. Porque usted lo ha hecho sumando todo del D o del C4 al C10, por ejemplo. ¿Usted pregunta si yo puedo hacer, tomar acá y decir, en lugar de el rango, yo diga manzana, manzana? Exacto. Pero qué, pero esto, ¿a qué me conlleva? Pero ahorita no lo hago con usted. Bueno, el primer cuadro, pues, los lunes manzanas, no sé si yo los pido de esa manera, los lunes manzanas, miércoles manzanas y los sábados manzanas. Ah, ya que el día le pido a ellos. Es que lo que usted me dice ahí es que lo estoy seleccionando de forma manual, pero acuérdese que aquí se trata de que sea de forma automática. O sea, que yo no tenga necesidad de hacer eso, de seleccionar uno por uno, porque ahorita son tres semanas. Y qué tal si me piden a mí hacer el de todo el año, por ejemplo. Las semanas son, ¿estamos hablando de cuántas semanas? De casi cincuenta y dos semanas. O sea, y ir seleccionando de una por una, obviamente la fórmula se me va a hacer extremadamente larga. Entonces, lo que ya ha hecho usted es sumar todo, digamos, tanto manzanas como leche, huevos, cocina. Ajá. Vaya, aquí la, la posibilidad sería esta, miren. Sí. Aquí me va a dar lo mismo porque ustedes saben de que estoy moviendo todo esto para acá. Sí. O sea, que aquí lo puedo, lo puedo manejar en este caso, lo puedo manejar por semana. Y luego obtener un, y aquí usamos la función suma, ¿Vean? Esta es una forma para evitarme hacer lo que, lo que decíamos hace un momento. ¿Sí? ¿Sí? Semana uno. Este es hasta aquí. Semana uno. Sí. Luego semana dos. Y semana tres. Esta tabla ya me ahorraría a mí bastante. Y esta sería la tabla resultado. Voy a eliminar esta tabla. Y voy a utilizar esto por acá. Ok, vean. Sí. Ahí estamos haciendo lo que estamos, este, prácticamente haciendo la subdivisión por semana. ¿Sí? Podría ser un poco más fácil para que nosotros no tengamos tanta complicación. Ahora, lo que decía el compañero, vaya, él mencionaba, él quiere saber, eh, qué lunes, ¿Verdad? De las semanas se ha vendido manzana. Pues en este caso, en las tres ha sido venta. Pero, ¿Qué tal si en una semana no se vendió? Entonces, no se podría hacer de esa manera. Ahora, yo puedo venir, así como está la tabla, y decir los lunes, ¿Verdad? Los lunes, ¿Cuánto se vendió? Entonces sería sumar, punto sí. El rango sería, perdón, el rango sería acá. El criterio sería qué. ¿Cuál sería el criterio acá? Igual a lunes. Sería lunes, ¿Verdad? ¿Y cuál sería el rango de suma? Este. ¿Verdad? Cierro y obtengo. Entonces, los lunes, los tres lunes, se vendieron 150 dólares de manzana. ¿Sí? No sé si me explico acá. Entonces, la utilidad de la función sumar, punto sí. Si se logra, se logra percatar muy bien, ¿Cómo lo vamos a formular? Recuérdese, necesitamos de un rango de donde vamos a evaluar. Luego, el criterio que vamos a evaluar en ese rango. Y por último, el rango del que vamos a tomar los valores para sumarlos. Esos son los tres parámetros que necesitamos para jugar, o mejor dicho, para trabajar con la función sumar.sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Para hacer una sola fórmula, digámoslo así. Para hacer una sola fórmula. Ajá, digamos, ahorita acaba de hacer la fórmula de sumar, sí, este, y la condición de lunes, ¿Verdad? Entonces, si lo hiciéramos por lo mismo, por martes, por miércoles, jueves y viernes, en una misma fórmula. No, no, no se confundan con, en el caso del sí, el sí anidado, porque en el caso del sí anidado, sí podemos hacer eso, pero acá no lo vamos a, no lo vamos a hacer. Bueno, sí, permítanme, voy a contestar, Yesenia, igual que ya le voy a contestar, permítanme. Vaya, aquí tengo la función para el lunes, la voy a, la voy a correr. Aquí tendría que cambiarle, aquí tendría que cambiarle a martes. Sí, y otra cosa, habría, habría que subir porque el rango es diferente, sí. Aquí tendría que ser. Miércoles. Ojo, tienen que tener mucho cuidado porque aquí se da una situación y es que se pueden mover los rangos y la palabra que va entre comillas tiene que ser la misma que está escrita acá, ¿Sí? Porque si yo le pongo, por ejemplo, le hubiera puesto miércoles con M minúscula, aquí me lo está tomando, ¿Sí? Pero en algunas, en algunos casos es posible quien le llegue a dar algún error por ser diferente, ¿Ok? Los jueves. Los jueves. Los viernes. Los sábados, sábados. No, yo he puesto sábado. Si yo pongo sábados, ven, me da cero. ¿Por qué? Porque no existe sábados, sino que sábado. Los sábados, ya vamos a ver qué pasó acá. Vamos a ver qué pasó con ese sábado y aquí domingo. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Qué pasó aquí con sábado? ¿Qué pasó aquí con sábado? porque nos dio cero. Ah, ok, ya. También tengan cuidado con esto, vean. Aquí después de sábado hay un espacio. Miren. Yo había dejado un espacio, entonces por esa razón es que no me sumaba. Correcto, ¿verdad? Entonces, para la compañera que estaba preguntando por esta tabla, aquí la tenemos, ¿verdad? Por la parte de, aunque aquí ya no sería, digamos, aquí sería por día, ¿verdad? ¿Cuánto se vendió? Los tres lunes ya no sería por manzanas, sino lo que se vendió en producto los lunes, luego los martes, los miércoles, los jueves, viernes, sábado y domingo. Los domingos, veamos, son 3 de 23, 69. Los 3 de 29 son 87. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Voy a revisar las preguntas que quedaron pendientes en el chat. Dice, Yesenia, ¿debo tener una condición que me sume todas las manzanas? Sí, en la columna B dice lunes. Ah, ¿cómo sería así, Yesenia? Debo tener una condición que me sume todas las manzanas. Sí, en la columna B dice lunes. Vaya, pero entonces esta función sí, sumar sí, ya no la ocuparíamos. Tendríamos que ocupar otra combinación de funciones para poderla revisar. En el caso de Walter dice, ¿cómo sería si un lunes no se vendió manzana, pero sí leche? Ajá. Tendría que ser condición aparte. Correcto. Por eso les decía yo, ¿verdad? De que ahorita estamos evaluando cuestiones particulares. Por esa razón es que no podemos hacer una mezcla como en la función sí. Sí, pero la función que añade, que se puede añadir ahí para agregar otro valor, no la vamos a ver acá. Eso se los puedo proveer yo por el grupo de WhatsApp y es la función y. Así. Estamos. Disculpe, licenciado. Entonces, en este caso, según el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Según la venta de cada día en dólares, solamente se puede uno por uno ir haciendo la fórmula uno por uno. No es como el anidado que se podía hacer todo en conjunto. Correcto. Como les decía, aquí es una cuestión más particular. No es como en el de Cianidado donde podíamos hacer algo un poco más general, generalizado. Y a la vez, si ustedes se fijan, aquí es un poco más personalizado. Porque estoy hablando específicamente de un producto. Y si se, si en este caso, si cuánto se vendió según el día. ¿Verdad? ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Pero en el caso de la función Cianidado. Recuérdense que vamos a evaluar hasta 64 pruebas lógicas. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo las funciones. Y ustedes van a ver en qué momento las pueden utilizar. Si pueden usar una función Cianidada, la usan. Si necesitan usar una función que además de evaluar, si cumple con una condición, les sume un rango de celdas, entonces es esta función. No sé si me, si quedamos claros ahí. Sí, licenciado, gracias. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer para lo que, para la pregunta que me hacía de manzanas y huevos, como les digo, es que tengamos que añadirle una, un signo de, de, de I. Para que la función, ahí sí tendríamos que pensar un poco más de forma lógica para poder agregarle esa otra condición. Pero ya ahí todavía no podemos llegar. Ahí, esto ya es una cuestión de Excel avanzado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver una función de un tipo y otra función que me va a generar otro resultado. Para hacer lo que decía el compañero. Vaya, en la tabla, la semana 1, 2 y 3 aquí se vendieron, se vendió por igual. Estamos asumiendo demencia. No es así, ¿verdad? Pero van a haber semanas en donde, como decía el compañero, el lunes se vendió manzanas, pero el siguiente lunes se vendieron huevos, por ejemplo. Entonces, yo quiero obtener los lunes cuando se vendieron manzanas. Eso es lo que era la pregunta que tenían ahí los compañeros. Ajá, muy bien. Muy bien, Luis, ahí estamos. Yesenia, de esa tabla, está hablando de los ejercicios propuestos en la plataforma. Me confirma ahí, Yesenia. Vamos a seguir. Muy bien. Entonces, así es como funciona la función sumar.si. ¿Ok? En donde nosotros le damos un rango de donde estamos evaluando, luego la condición y luego si se va a sumar de otro lugar. ¿Sí? Estamos. Vamos a seguir con la siguiente función y es la función contar.si. Esto está muy divertido ya que hasta les han creado un pequeño juego por acá. Yo voy a trabajar los primeros dos y ustedes trabajarán el resto. La función contar.si es una función condicional también de la categoría de funciones estadísticas. Y vean, y vean que es muy, muy interesante que esta ya no es solamente de funciones condicionales, sino que también entra dentro de la parte estadística. ¿Por qué? Porque hablamos de contar. Y se utiliza para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Es decir, ya vamos otra vez a ver el punto de un criterio. Dice por acá, por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, dice, en su forma más sencilla, podemos poner contar.si, ¿Verdad? Y el rango de las celdas y la ciudad que estamos buscando. ¿Cuántas veces se repite? En un consolidado, en una tabla, en una columna, etcétera, etcétera. Entonces me sirve para datos de tipo estadística. No sé si se logra captar la idea de esta. Cuando veamos el ejemplo en el Excel, se van a dar cuenta. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? ¿Se ha entendido? Contar puntos y es para llevar un número. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahí no es más que contar, por ejemplo, como lo decía ahí, ¿Cuántas veces se repitió Londres en el listado? O un ejemplo, tenemos 50 personas y les preguntamos a ellos, ¿Verdad? Si han ido a Catedral de Santa Ana. Contar cuántos dijeron sí o contar cuántos dijeron que no. Entonces, pero nos va a dar un número. Ojo aquí. Aquí no nos va a dar ni un sí, ni un no, ni un falso, ni un verdadero. Nos va a dar un valor de tipo numérico. Ahí a Walter, Katherine, Karina. No sé si estamos por acá conectados siempre. Sí, sí. Acá estamos. Bueno, acá estoy. Excelente, gracias Karina también, ¿Verdad? Entonces, esta es mucho más bonita. Gracias, Walter. ¿Verdad? Porque como yo sé que aquí están, ¿Verdad? Pero solo veo a unos cuantos acá cuando tengo minimizada la ventana. Y siempre quiero saber que están por ahí. Y díganme lo que sea. Sí, propio. O sí, ¿Verdad? Se entiende. O en el chat. Escríbanme, ¿Verdad? Para saber que están ahí. Escuchándome. ¿Verdad? Muy bien, Leonel. Gracias. Entonces, veamos ahora. Lo que sería un ejemplo de Excel. Sí. Vamos a ver acá. Gracias, Elena. Muy bien. Voy a eliminar esto porque no se alcanzan a ver. ¿Me confirman si se ve en pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí, ok. Si en un dado caso se ve muy pequeño, en su momento lo voy a ampliar. Oye, no se vayan a, no se preocupen por eso. Gracias, Ivonne. Ok, Bessi, gracias. Muy bien. Lo que necesitamos aquí es un dato estadístico. Vean, necesitamos saber cuántas personas del género masculino y cuántas del género femenino existen en esta tabla. Voy a dejar, voy a dejar estos dos valores, estos dos elementos acá listos para que nos sirvan para totalizar, ¿sí? Entonces, ¿Cómo vamos a hacer acá? Vamos a iniciar siempre colocando el signo igual y la función que estamos estudiando. Que para este caso es contar punto sí. Y vean que solo me pide dos parámetros. ¿Cuál es el primero? Rango. Correcto. Y el rango es el que voy a evaluar. Entonces, yo selecciono acá desde A2 hasta A26. Ya tengo ahí el rango que voy a evaluar. Ahora pongo punto y coma y ahora digo cuál es el criterio. En este caso, el criterio tendría que ser lo que yo quiero evaluar. En este caso, como es masculino, pongo masculino entre comillas y cierro paréntesis. ¿Vean? Y ya tenemos 13 personas en esta tabla del, del género masculino. Preguntas. Preguntas. Voy a copiar la fórmula acá. ¿Se entendió? Esta es bien fácil. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esta. Ok, muy bien. Vale, ahí en el chat, háganme el favor, vamos a participar todos. Vean esta función y ahora escríbanme cuál sería la función para evaluar masculino. Veamos. Vamos a ver ahí en el chat. Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos con el signo. Igual. Luego con el nombre de la función. ¿Cuál era el nombre de la función? Contar. 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 Sí. No se les olvide. Edilberto. ¿Cómo sería la función para encontrar la cantidad de personas en femenino? Muy bien, Luis. Ya vamos por buen camino. ¿Qué falta ahí? Ah, muy bien. Solo que es femenino, Walter. Les voy a dar el rango para que lo hagan. Ahí va el rango. Veamos ahí. Muy bien, Walter. Claro. No tenga pena. Excelente. Aquí tenemos a Katherine. ¿Verdad? Ya Walter ya lo corrigió. Excelente, ¿Verdad? Muy bien. Correcto, ¿Verdad? Solo cambiar el nombre a femenino en la función. Excelente, Salvador. Muy bien, muy bien. Estamos. Bessy, excelente. Solo que Bessy, ahí donde dice A2, entre A2 y A26, tiene que ir dos puntos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. De nada. Muy bien. Rosa, ahí se le fue un dos, creo. A2, dos puntos A262. Y en femenino se le fue el número 2 al final y cinco millas. Muy bien, Luis. Muy bien. Excelente. Vamos a tomar aquí el que realizó la compañera, ¿Verdad? Katherine. Lo vamos a copiar. Y los vamos a compartir en pantalla acá y vamos a ver si es verdad o es mentira. Ah, no. Sí, ¿Verdad? Miren, ya funcionó hasta aquí. Femenino. Enter. Y ahí tenemos ya, ¿Verdad? Muy bien, Luis. René. Excelente. Femenino. Correcto. Acuérdense que tiene que ser con la F mayúscula nada más. ¿Qué pasa si yo lo pongo con todo en mayúscula? Funcionará. Veamos. Sí, ¿Verdad? Sí funciona. Aquí en este caso sí me funcionó. Pero ojo, yo recomiendo que así como se escribe el género en la columna, así se escriba en la función. No vaya a ser, dijo, que al final al cambiar de un equipo de Excel a otro nos pueda generar algún problema. ¿Ok? Pruébenlo ustedes ahí, por favor. ¿Verdad? Les voy a mandar en este momento la captura para que ustedes lo puedan hacer ahí. ¿Verdad? Por favor, acuérdense, ya está la fórmula, ¿Verdad? Pero recuerden hacerlo a ustedes para que ustedes aprendan, ¿Verdad? Acuérdense que de eso se trata, de que ustedes aprendan. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp, ¿Verdad? Y vamos con el otro que les mencionaba. Que era con el que quiero que jueguen y ese está dentro de la plataforma. Debajo del video se encuentra. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Y la vemos. Sí, se está bien. Muchas gracias. Ok, excelente. Vamos a ver acá entonces con la función contar puntos. Sí, vamos a jugar con este, este, estos cinco cuadritos de colores que nos han dado por acá. Sí, están muy interesantes y, este, nos vamos a divertir mucho. La verdad que siento que vamos a aprender acá. Veamos, tenemos acá, ¿Verdad? Cuatro, perdón, cinco tablitas con números. Sí. Ok, fíjense bien, yo les voy a ayudar a hacer estas dos que están acá y les voy a explicar la primera. Estas dos las voy a hacer con ustedes y estas cuatro le van a quedar a ustedes de tarea. Ok, al final de que hayan terminado eso, me mandan una captura o una fotografía con, resuelto este, este ejercicio. Y ven el video y resuelven este también que está ahí. Ok, este está resuelto en la plataforma, si no me equivoco. Muy bien. Todos atentos. Veamos qué dice el primero. Dice, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos, dice. Ah, ok, entonces solo esto, este es el rango con el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Me voy a la fórmula. Igual. Contar punto sí. Selecciono el rango. Punto y coma. Y pongo, fíjense bien acá. Entre comillas. Mayor o igual que nueve, dice acá. Aquí creo que tendría que ser mayor que nueve. ¿Sí? Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sí? Y aquí por qué dice once? Ah, estaba malo entonces. Porque se está incluyendo al. ¿A quién? ¿A quién se está incluyendo? El número nueve. Correcto. Estamos incluyendo al nueve. Pero aquí en la indicación dice mayores que diez. Ah, entonces vamos a modificar acá y le vamos a poner mayor que nueve. ¿Cuál sería la otra, la otra opción que podríamos poner? A ver. Mayor o igual que diez. Correcto, David. Muchas gracias. ¿Verdad? Mayor o igual que diez. Entonces damos enter y miren, tenemos el primer valor. Vamos con el segundo. Como les digo, aquí se trata de leer la indicación que se nos provee. Cuente el número de veces que aparece el cincuenta en los rojos. Ah, o sea, entonces voy a trabajar con este rango. Miren. Bien, entonces vamos a iniciar. Igual. Contar punto sí. Abrimos paréntesis. Y escribimos el rango. Lo puede hacer de dos formas. Con el mouse es más fácil. Damos un clic al inicio y sin soltar el mouse, nos movemos hasta la última celda. Y soltamos. O ponemos desde B14 hasta F18, que también estaría tomando el rango que nosotros necesitamos. Luego ponemos punto y coma y ahora vamos con el criterio. ¿Cuál es el criterio? Exacto. Igual a cincuenta. Pero tiene que ir entre comillas o sin comillas. Ahí me dio error. Miren. Entonces, ¿Qué quiere decir? Lo puse sin comillas. Tiene que ir entre. Entre comillas. Correcto, Walter. Vamos a ver ahora. Dos. ¿Será verdad? Veamos aquí. ¿Cuántos cincuentas hay? Miren. Encontré uno, dos. Miren. Correcto, ¿Verdad? Entonces, está bien. Vamos con el último. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Dice. Ah, está este. Ok. Vamos igual. Iniciamos igual. Contar punto sí. Abrimos el paréntesis. Seleccionamos el rango. Uy. Ahí no se cierra paréntesis todavía. ¿Cómo? Y entre comillas le decimos. Que deben de ser. Mayores. O iguales que 20. ¿Verdad? Porque se incluye el 20. ¿O no? Dice mayores que 20. Ah, ok. Muy bien. Gracias por aclararnos ahí. Entonces, vamos a quitarle el igual, ¿Verdad? Entonces, cerramos paréntesis y obtenemos que mayores que 20 hay 3. Veamos si es verdad. Aquí en los morados está el 30, el 90 y el 50. De ahí no hay nadie. Porque mayor que 20. No sé si se ha entendido este ejercicio. Este ejercicio se encuentra en la plataforma debajo del video. Ahí hay dos enlaces. Ustedes descarguen ambos, ambos enlaces, ambos archivos. ¿Verdad? Para que los puedan trabajar. Y el que yo les voy a pedir que me manden por el WhatsApp es este. Ok. Yvonne, Catherine, muy bien. Les pido que por favor visiten la plataforma, revisen el video, ¿Verdad? Revisen el video que está ahí. Hagan los ejercicios. Y el día de hoy ya tienen, ya pueden hacer lo que sería el laboratorio número 3, el 1.8. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Una consulta. ¿Cómo hago para descargar este cuadro? Salvador, me repite, por favor. ¿Cómo hago para descargar ese cuadro? Ok. Ok, vaya. Se encuentra en esta parte, ¿Vean? Ustedes se vienen aquí a la lección. A donde dice, ¿Hola? Ustedes se vienen aquí donde dice funciones condicionales 1.7. Aquí está el video, sumar sí y contar sí. Entonces estos dos, estos dos enlaces les van a descargar. Esos dos archivos. Son dos hojas de cálculo de Excel, ¿Sí? Aquí está el primero. Y aquí está el segundo, ¿Vean? Entonces ustedes abren estos dos. Veamos. Ve si le aparecen como protegidos, dicen, ¿Verdad? Vaya, muy bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Uno. Ahí le va el de contar puntos sí. Y aquí le va el de sumar puntos sí. Revisen, por favor. En el grupo de WhatsApp. Gracias. Ok, muy bien. Así es que, por favor, revisen los archivos. Vean los videos, ¿Verdad? Y, este, nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme al WhatsApp o al correo electrónico. Muy bien, muy buenas tardes a todos y feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.